¡Gracias! ¡Gracias! En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos vosotros. El Evangelio nos llevará hoy a esta declaración. ¿Cuál es el primer mandamiento? El amor a Dios. Por encima de todo, pero junto el amor al prójimo. Y ahí está el seguir los mandamientos del Señor en el buscar la voluntad del Señor en todas las cosas. Empezamos la celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. Tú que eres misericordioso y compasivo, Señor, ten piedad. Tú que pasaste haciendo al bien a todos, Cristo, ten piedad. Tú que no quieres que nadie se pierda, Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oramos. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta nuestra fe, esperanza y caridad, y para que merezcamos conseguir lo que prometes, concédenos a amar tus preceptos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Éxodo Esto dice el Señor Señor, no maltratarás ni oprimirás al inmigrante, pues emigrantes fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. No explotarás a viudas ni a huérfanos. Si los explotas y gritan a mí, yo escucharé su clamor. Se encenderá mi ira y os mataré a espada. Vuestras mujeres quedarán viudas y vuestros hijos huérfanos. Palabra de Dios Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte, invoco al Señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Viva el Señor, bendita sea mi roca, sea ensalzado mi Dios y Salvador. Tú diste gran victoria a tu Rey, tuviste misericordia de tu ungido. Viva el Señor, tú eres mi fortaleza. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, sabéis cómo nos comportamos entre vosotros para vuestro bien. Y vosotros seguisteis nuestro ejemplo y el del Señor, acogiendo la palabra en medio de una gran tribulación, con la alegría del Espíritu Santo. Así llegasteis a ser un modelo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. No sólo ha resonado la palabra del Señor en Macedonia y en Acaya, desde vuestra comunidad, sino que además, vuestra fe en Dios se ha difundido por doquier. De modo que nosotros no teníamos necesidad de explicar nada, ya que ellos mismos cuentan los detalles de la visita que os hicimos. Cómo os convertisteis a Dios, abandonando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, y vivir aguardando la vuelta de su Hijo Jesús desde el cielo, a quien ha resucitado de entre los muertos y que nos libra del castigo futuro. Palabra de Dios. ¡Aleluya! 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 El que me ama guardará mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará y vendremos a él. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron en un lugar y uno de ellos, un doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba. Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se sostienen toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de Dios es un Evangelio fácil y además lo hemos oído mil veces. Los fariseos preguntan a Jesús en esa manía que tenían, aunque tenían tantos mandamientos, tenían más de seiscientos mandamientos, poner orden, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y dice Jesús, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este iris no solo dice el primero, sino también el segundo. Y el segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Uno diría, bueno, pero es que esto ya lo teníamos en los mandamientos. Primer mandamiento de la ley de Dios, amarás a Dios sobre todas las cosas. Pues no. Si uno se coge bien, estos son nuestros diez mandamientos, pero no son los diez mandamientos del decálogo. En el decálogo se hará la ley de Moisés, aquella que Dios le da en el Sinaí. El primer mandamiento no dice, amarás a Dios sobre todas las cosas, sino no tendrás otro Dios fuera de mí. Sin embargo, sí que es verdad que en el Antiguo Testamento se dice, y esto es una cita del Antiguo Testamento, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente. Es el famoso Shema, escucha a Israel, amarás al Señor con todo tu corazón. Era una frase piadosa, pero no estaba en los mandamientos. Y la segunda también está en el Antiguo Testamento, amarás al prójimo como a ti mismo. Solo que en Cristo todo eso adquiere nuevo significado. Porque amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, ¿a qué equivale para nosotros en el Nuevo Testamento? Amar al que ha enviado el Padre y que es Dios, que es Cristo. Jesucristo, el Hijo de Dios, ese es Dios, a Él hay que amar con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda el alma, y seguirlo, y hacerle caso. Es la diferencia entre creer en una cosa o creer a alguna, a alguien. Mucha gente dice, yo creo en Dios, pero en un Dios que no existe. En un Dios que ha de existir en teoría porque si no, no se explica el mundo. Nosotros creemos a Dios, que se ha hecho hombre y que nos enseña el camino de las salvaciones, es Cristo. Amar a Dios es amar a Cristo. Y en Cristo, a su iglesia. Y en su iglesia se mezclan estos dos, los dos mandamientos, amar al prójimo, a los hermanos, en la fe. Y amar a Dios es amar también a su iglesia porque es suya. Problema del segundo mandamiento. Amar al prójimo, los fariseos ante esto responderán, bueno, sí, pero ¿quién es el prójimo? Y esto es de una humilidad para otro día, cuando Jesús responderá a esta pregunta, ¿quién es el prójimo? Con la parábola del samaritano, el buen samaritano. Pero esto lo veremos otro día. Hoy hemos de ver el error de muchos cristianos ante el amar al prójimo. Muchos confunden amor con sensiblería. ¿Qué es amar al prójimo? Es querer el bien del prójimo. Querer su bien, igual que Dios nos ha favorecido a cada cristiano, con la fe y con otros bienes. Pues nosotros hemos de querer el bien para todos los hombres. Empezando por aquellos que son nuestros hermanos, tanto de sangre como hermanos en la fe. Y entonces no caeríamos en esas estupideces que hacen muchos cristianos. Que en nombre del amor hacen auténticas aberraciones. Pongo un ejemplo. Una mujer que, bueno, ha perdido al marido, o no tiene marido y está embarazada de su segundo hijo. ¡Ay, pobrecita! No te preocupes, yo te pago el aborto para que estés bien. ¿Pero de qué vas? Esa sensiblería para que no sufra, para que no tenga que aguantar otro niño. Yo le pago el aborto. Pero, ¿ese es el bien que Dios quiere? Matar a la criatura en el seno de su madre por sensiblería. Pues eso lo están haciendo muchos cristianos en el nombre de un bien para sentirse que son tan buenos. Y dices, oye, el amor al prójimo es desde el punto de vista de Dios. Es el amor que Dios quiere al prójimo. El bien, Dios jamás quiere el mal a nadie, sino el bien. Y que hagamos su voluntad. Claro, aquí estos son los mismos que cuando algo va muy mal y resulta que uno tiene un problema enorme, o un accidente, o una desgracia, o un muerto en la familia joven, o cualquier cosa. Solo se les ocurre decir, ¡ay, es que es la voluntad de Dios! Y hemos de aceptar la voluntad de Dios. ¿Qué? Que el mal es la voluntad de Dios. Eso, de ahí, a ser casi diabólicos, hay un paso. No. Pase lo que pase, confiamos en Dios, claro que sí. Pero que los males son la voluntad de Dios y los bienes no lo son. Cuando algo pasa de bueno, en vez de dar gracias a Dios, son los mismos que dicen, mira que bien lo he hecho, ¿eh? Porque yo soy trabajador, yo soy no sé qué, mira y he conseguido esto y esto y esto. Y no dan gracias a Dios, sino a ellos mismos. Y cuando hay un mal, ¡ah! es la voluntad de Dios. Eso es el amor a Dios, decirle que los males son culpa suya y los bienes no. Cuando es al revés, todo bien viene de Dios. Y todo mal no viene de Dios, pero Dios puede sacar cosas buenas de los males, eso sí. Pero el mal no es la voluntad de Dios. Que un borracho haya bebido demasiado y con un coche mate a cuatro personas, ¿eso es la voluntad de Dios? No. Que Dios pueda de ese mal sacar bienes, sí. Pero no es la voluntad de Dios, no mezclemos las cosas. A Dios le atribuimos los males, de ahí al ateísmo, hay un paso. Y no damos gracias a Dios por todo lo bueno que tenemos. Y, siguiendo esto, se nos pone esa primera lectura, que son cosas prácticas que hacían los judíos, que no estaban en los mandamientos, en el decálogo, pero que eran fruto, son fruto del bien. Fijaros como dice, no maltratarás ni oprimirás al emigrante, pues emigrantes fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Cuánta gente hay que odia a los emigrantes y los explota sin problemas. Y los trata mal. Y, pudiéndoles dar seguridad social, los contrata en negro. Y pudiendo hacerles el bien, les importa poco porque son de fuera. Otros no, otros los tratan muy bien. Por eso, eso es ir contra el mandamiento de amar al prójimo. Por eso, no maltratarás ni oprimirás al emigrante. No explotarás a las viudas ni a los huérfanos. Eso era muy típico, explotar viudas y huérfanos. Recordemos que una viuda o un huérfano que se ponía a trabajar, cobraban una séptima parte del sueldo de un adulto. Era explotarlas. Trabajaban casi como un adulto para cobrar siete veces menos o una séptima parte. Eso era oprimir los huérfanos y las viudas. Y en la mentalidad del Antiguo Testamento, esto es un pecado que clama contra Dios. La venganza de Dios. Hay pecados que claman realmente. El aborto es uno de ellos. La explotación infantil o de las viudas. El oprimir a los extranjeros o a los que no tienen aparentemente derechos. Todo eso son... claman contra Dios. Y Dios no se lo toma a la ligera. Si los explotas y gritan a mí, yo escucharé su clamor. Se encenderá mi ira y os mataré a espada, dice el Señor. Caramba, se pone duro. Vuestras mujeres quedarán viudas, vuestros hijos huérfanos. Cuidado cómo maltratéis al prójimo. Porque Dios no tendrá piedad de vosotros. Y esto ya es en el Antiguo Testamento. Imaginaos en el Nuevo, donde Dios no usa este lenguaje. Cristo no usa este lenguaje. Pero nos pide mucho más que en el Antiguo Testamento. Y si en el Antiguo Testamento esto ya era así. Imaginaos en el Nuevo, en nosotros. Curioso, si prestas dinero a alguien de mi pueblo, a un pobre que habita contigo, no serás con él usurero, cargándole intereses. Hay que ir con cuidado con la usura que mata. Porque la usura lo que hace es intereses gravosos que no pueden pagar para estar endeudados siempre y perderlo todo. Y mucha gente, o nubilada por el dinero o por necesidades materiales, cae en este juego y acaba arruinada. Una cosa es aquellos intereses que ante la inflación nos hacen no perder demasiado con la inflación. Y otros son los intereses de usura. Aquellos intereses que hacen daño a aquel que recibe el préstamo porque difícilmente podrá pagar. Y que suponen mucho, mucho de lo que ganan para eso. Y continúa diciendo, y si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás antes de ponerse el sol. Eran las prendas, había gente que pedía algo y bueno, dame una prenda y te lo cambio, cuando me lo devuelvas te doy la prenda. Si la prenda era el manto, el manto se tenía que devolver antes de ponerse el sol. ¿Por qué? Porque la gente en aquellos tiempos dormía en cualquier sitio. Sí, que la mayoría tenía en casa, pero cuando iban de un sitio a otro dormían en el suelo, en cualquier sitio. Y llevaban siempre este manto, que era la manta, que les servía para dormir. No tener eso era lo peor cuando caía la noche con el frío y al raso. Así que era absolutamente necesaria, sobre todo en invierno, la manta. Así que, ¿dónde se va a acostar si no tiene para cubrir su cuerpo? Si grita a mí, yo lo escucharé. O sea, yo actuaré contra esa persona que hace eso. Recordemos que este tipo de actuar contra, el hacer justicia, sale también en el Nuevo Testamento. ¿Os acordáis? Aquella viuda que va al juez continuamente para que le haga justicia y el juez se la saca de encima y al final le hace justicia para que no le vea, para que no le moleste más. Pues Jesús dice, si esto hace el juicio injusto, ¿cómo no el Señor, Dios, hará justicia a aquellos que se lo pidan? Lo que no tenemos derecho es a tomarnos la justicia por nuestra mano. Pero pedir justicia a Dios, eso está en toda la Biblia desde el principio hasta el final. Hasta en el cielo se pide justicia, esto sale en el libro del Apocalipsis, de aquellos que han muerto por la sangre del Cordero, que claman justicia a Dios. Es verdad que el clamar justicia en el Nuevo Testamento tiene dos significados. Uno es la santificación y otro es el clásico de dar a cada uno el que se merece. Cuando nosotros pedimos justicia, pedimos primero ser santos, después la conversión del que me hace el mal. Y si ese no se convierte, al menos que devuelva y cargue con su pecado. No porque queramos el mal del otro, sino en primer lugar la conversión del otro. Pedir justicia es pedir también la justificación, pedir la santidad a Dios por el otro. Pero también que se haga justicia para aquel que no se le ha hecho justicia aquí en la tierra. Y para que actúe aquí cuando haga falta. La oración tiene mucho más poder del que pensamos. Pero que sea una oración fuerte, serena y constante. Pero a la vez Dios responde de formas muy curiosas y muy raras. Le pedimos una cosa y nos hace otra. Y cuando nos la ha hecho nos damos cuenta que era mejor lo que nos da que lo que pedíamos. Por eso es difícil a veces entender a Dios. Y se le entenderá cuando más cerca estés de Él, cuando más lo ames. Y Él te hará comprender su voluntad. Creo en Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor. Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso. Desde ya de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Dios, que es amor, oremosle confiadamente. Para que la Iglesia llegue a ser verdadera comunidad de amor fraterno, roguemos al Señor. Para que cesen los odios, recelos, venganzas, divisiones y sea posible crecer en el amor, roguemos al Señor. Para que comprendamos que no hay amor de Dios sin amor al prójimo o incluso al enemigo, roguemos al Señor. Por la lluvia que debe llevar el agua que nuestra sociedad necesita, roguemos al Señor. Para que aprendamos a poner amor donde no lo hay y encontremos así más amor, roguemos al Señor. Escucha nuestras súplicas, Señor, Tú que eres compasivo, te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 El odio, tampoco el dolor, los que dan y no piensan jamás en su recompensa. Y esta gente es feliz porque vive y muy cerca de Dios. Amén. Señor, estoy con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este domingo. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan de vida único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado. Mientras espera el domingo sin ocaso en el que la humanidad entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria diciendo. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. El sol lleno se está, el cielo y la tierra, de tu gloria. Santo, 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 El que viene, también el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dando gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Hácete esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Elisa, de Jesús, Matos, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédale la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Comunión espiritual. Creo Jesús mío que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. 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 Oh Dios, Jesús, Señor, tu Padre, tu Padre, tu Padre, tu Padre, tu Padre, tu Padre, tu Padre. Tu Padre, tu Padre, tu Padre. Tu Padre, tu Padre, tu Padre, tu Padre. Tu Padre, tu Padre, tu Padre. Tu Padre, tu Padre, tu Padre. Tu Padre, tu Padre. Tu Padre, tu Padre. Tu Padre, tu Padre. Tu Padre, tu Padre, tu Padre. Tu Padre, tu Padre, tu Padre. Tu Padre, tu Padre. Tu Padre, 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 tu Padre, tu Padre, tu Padre. Tu Padre, tu Padre, tu Padre, tu Padre. Tu Padre, tu Padre, tu Padre. Tu Padre, tu Padre, tu Padre, tu Padre. Tu Padre, tu Padre, tu Padre. Tu Padre, tu Padre, tu Padre. de precepto y las misas son como los laborables, 7 y media, 10 y 8 de la tarde. Ese mismo jueves habrá también por la noche a las 20.45 la meditación y estudio de las lecturas del domingo. Viernes es primer viernes de mes y habrá la adoración nocturna parroquial desde después de misa de 8 hasta las 10 y media. Sábado a las 10 y media de la mañana la devoción de los primeros sábados de mes y domingo, recordemos, primer domingo de noviembre es la colecta especial para las obras. No sé si da la bendición, pero bueno, que la repeta, no pasa nada, no hace daño. El Señor esté con vosotros. Dios bendiga a Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En nombre del Señor podéis ir en paz. Amén. Amén. María de Nazaret empieza a cantar María de Nazaret porque en el bien Dios Padre mi Dios Madre del Hijo Santo de Dios María de los ojos del Señor María de tu juro amor triste en donde la paz de todos los hombres Madre serás en nuestro camino siempre estarás llevándonos a Jesús María de Dios Jesús a mirar María que le ha enseñado a hablar María de que sabía escuchar María de Nazaret Aleluya Ave María Ave María Ave María Madre de Dios Madre de Dios Gracias.